Te voy a contar el coraje porque mira, lo traigo aquí. Atravesado estoy que quiero que alguien le dé sopapos a Bárbara Torres. ¡Ay, qué señora! Así como les he descrito que se pone loca en la vida real y que ella dice que es debido a la menopausia, no, porque los numeritos que me tocaron ver de la señora, me tocaron verlos hace más de 10 años. Entonces, hace 10 años no creo que tuviera menopausia ni estuviera pasando por nada de eso. Entonces, dice que se pone loca y que no puede controlar las cosas. ¡Es un fart de tal tamaño hoy! ¡Mega fart! Y luego para terminar diciendo, ¡Ay, discúlpeme, es que no lo puedo controlar! No, 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 no. Contexto. Ahí les voy. Resulta ser que el apio estaba en la cocina y estaba platicando. Y obviamente tiene ya como 3, 4 días. Es que luego toma foto en la línea y me dijo, ¡Oh! Bueno, estaban en la cocina y el ápiz estaba quejando que no le gustan las formas de Sergio. Que hay cosas que sí puede decir, pero que le ponga dulcecito encima para que la gente no se extienta. Entonces, estaba hablando de estas cosas con los de la habitación cielo y Bárbara lo escuchó y fue y le chismió a Sergio. ¡Es que no puede ser! Porque este señor va y trae, queda bien con ellos y queda bien acá. ¡No puede ser! ¿Por qué no se pone de acuerdo? ¿Por qué no se decide? ¿Por qué no toma un lado? ¿Por qué tiene que estar hablando con ellos? ¿Por qué vaya mejor los de la habitación cielo? Histérica. Y Sergio, pero es que ya no... Ah, que por eso te nominaron, Sergio. Por eso terminaste nominado. Dice, no, no creo que él haya sido él que fue y les dijo que me dieran punto. Yo ya sabía que me iban a nominar, o sea, eso ni al caso. Yo ya sabía que iba a salir nominado y ya me lo esperaba y no hay problema. Dice, además yo creo que el lápido, pues el lápido está bien. ¿Cuál problema? Y la otra, pero es que no tiene por qué estar hablando con ellos del cielo. Y al día siguiente, este, ya no sé. Comienza, es que no puedo estar así, no puedo estar así. Le dice la Wendy, pues ve y dile. Le dice, sácalo, si realmente te sientes tan traumada, pues ve y dile, ¿no? Ya, yo casi, casi escuché el pensamiento de la Wendy. Sí, ya ve y dile y deja de estarme fregando la existencia vieja histérica. Entonces, de repente se encuentra el lápido en la sala y le dice, hablema. Y comienzan a hablar y le dice, es que cómo puede ser que estés hablando con los del cielo y los del infierno y a los dos les estés prometiendo cosas. Se le dice, a ver, no, 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 detente. ¿Qué escuchaste? No, pues tal cosa. Comienzan a platicarlo y le dice la pido, es que además tú no tuviste por qué se lo decía a Sergio. Dice, Sergio y tenemos una amistad de años, nos conocemos de afuera, hemos convivido. Yo lo conozco y sé cómo es, sé que es buena persona y es buena persona conmigo. Yo creo que es el único que lo piensa. Bueno, este, y somos amigos y así nos llevamos y tú no tuviste por qué se lo va a decir. ¿Por qué? ¿Cómo, pa' qué? Es que yo lo estaba defendiendo. No, pa' qué. Bueno, total, terminaron como niños chiquitos así de, él me pegó, ella me colonió, él me picó el ojo, ella me patió. Delante de Sergio Mayer, por Dios, se metieron a la habitación infierno a platicar. No descansó, la vieja loca, hasta quiso llorar al apio. Que no, es muy difícil. No, es una calabacita. Entonces, este, una calabacita es un apio, mamá. Es un apito. Es más fácil la calabacita, lo rascas y ya le sale agua. Total, es verdura ese señor. Este, y le dice el apio, es que así es mi forma de ser. O sea, yo te he dicho, y se lo repito porque también se lo dijo en la sala, le dice, yo te he dicho que hay días que me es muy difícil convivir contigo, Bárbara. Hay días que nomás no te topo y hay otros que no tengo problema. Si te das cuenta, hay días que te saco la vuelta completamente todo el día, porque esos días yo no puedo convivir contigo porque me eres muy difícil. Y la otra, ah, sí, yo también, yo también, yo también, yo también. Ay, hija de su madre, parece el travieso arce. Así como que se ciclan y se enclochan. Ay, no, qué horror. Este, entonces terminaron hablando, mira Sergio, es que él dijo, Sergio, es que ella me está diciendo esto, es que Sergio, es que él no entiende. Sergio, por favor, dile a ella que este y lo otro. Así, él el mediador, él el rey, el rey tirado así, postrado en la cama, decidiendo la vida y el futuro de los dos. El día que Bárbara salga de la casa de los famosos y se dé cuenta de todo lo mal que habla de ella, Sergio Mayer. Todo lo que le molesta de ella y cómo se refiere a su participación en la casa de los famosos y que la van a usar como carne de cañón llegado el momento. Se van a armar los trancas porque dice, es que yo confío, yo confío, confía en él, Dios mío de mi vida, mejor que confíe en una piedra porque pues ese señor da lo mismo, da lo mismo. Es este siniestro, terrible ser humano, pero ella confía. Entonces, total, que termino haciendo llorar al apio y el apio diciéndole a Sergio, Sergio, es que te acuerdas que yo te dije que yo fui buleado y que de niño yo buscaba ser aceptado por todo mundo y eso es mi personalidad, le dice. Entonces, yo no me voy a ir a pelear con los del cielo porque a Bárbara no le gusta que hable con los del cielo. Dice, es que no deberías hablar con ellos, no deberías hablar con ellos. Dice, pero, ¿por qué? ¿Por qué me lo dices tú? Es que no tienes que hablar con ellos porque este es un juego y este es así y la gente hipócrita. Dice, güey, yo hablé con Sergio una vez acerca de cómo no puedo con esa parte de tu personalidad y me dijo, no la trates de cambiar, trata de aceptarla. Porque si ella es así, así es su forma de ser, de ser, está en ti, aprender a aceptarla. Y el otro, ah, pues sí. Y el otro, ah, y Sergio le dice, sí, Bárbara, igual, si él es así, tú debes aprender a aceptarlo como es, no querer cambiarlo. Pero es que no tiene que ir a hablar con los del cielo. Dice, aprende a aceptarlo como es. Y le dice, Sergio, ¿sabes qué? Ahora te entiendo más de dónde viene el que hables con ellos. Y la Bárbara seguía, es que te tiene que valer, mother, si te quieren o no te quieren. Te tiene que valer, no te tiene que importar. Y el otro, y todos mis años de terapia, ¿qué, no? Y entonces, este, ya estaba llorando y le dice, Sergio, ¿me permites abrazarte? El Apio le dice, sí. ¿Qué crees que hace Bárbara? ¿Qué hace Bárbara? Se lanza a interceptar el abrazo para abrazar ella primero al Apio. Ay, no es cierto. Ya, ya, ya no llores. Ya. Y perdóname. Ay, sí, ya perdóname. Y no los dejó que se abrazaron. Bien. Porque estaba ella en medio. Ay, que señora, por favor, que ya la no me la saquen. Está de lojos. Pero, pero de asilo. Digo, de psiquiátrico. Mal, 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 mal. Mal. Si esa es su estrategia, porque dice, es que aquí le voy a gustar a la gente, siendo yo natural, siendo yo. No creo. Pero bueno, eso es lo que traigo atravesado ahorita. Y estoy muy divertida con la prueba que les estaban haciendo. Es conectados, desconectados, ¿no? Desconectados. Que es que les ponen tres pantallas. Una en el vestidor, una en el patio. Y una, este, en esta como papanco, este, como segundo pisito que tienen ahí arriba de la cocina. Y donde estén salen corriendo a presionar un botón cuando les marca una alerta. Y en la pantalla salen los nombres de quienes tienen que estar ahí, ¿no? Presionando los botones. Y les da peculiar este agrado a los de la producción. Llamarlos a que presionen los botones cuando se están bañando, cuando entraron a hacer del baño, cuando están dormidos. Cuando están, el que esté más lejos y más en la baba, ese es al que llaman. Y, obviamente, lo hace muy divertido porque salen corriendo. Unos, este, levantándose los chones, este, o cayéndose. A mí sí, esa prueba sí me gusta. Pero hasta aquí mi reporte de la Casa de los Famosos. Ya me desahogué. Gracias, mi terapia de grupo. Ya estoy bien. Ay, Giza. Ay, Giza. Pareces nueva. Obviamente que si nosotros, que estamos fuera, que hasta el público sabe lo que es Sergio Mayer. ¿Tú crees que Bárbara sabe que no va a saber quién es Sergio Mayer? Que no ha escuchado por los pasillos. Que no ha visto. Sabe. Todos saben que de quien menos deben de confiar, porque es el que más conocen, es de Sergio Mayer. Todo es estrategia. Todo es estrategia. O sea, pero a mí me encanta que me lo relates y me encanta que lo sufras y lo vivas. No, mana. Es que acuérdate que la producción hace equipos. Hay algunos habitantes que entran a jugar junto con la producción. Y hay otros que entran sin saber absolutamente nada. Yo creo que Bárbara es de las que no les dicen nada y Sergio sí es de los que juegan con la producción. En el equipo de la producción. Si a ti hubieras entrado al programa y la producción no hace juego contigo, tú no ibas a saber o no sabes todo lo que se dice de Sergio Mayer atrás. Todo lo que ha hecho. Yo sí, yo sí, pero el ego de Bárbara. No, mana. El ego de Bárbara, no. El ego de Bárbara Torres es tan inmenso que no le permite conocer de nadie más más que de sí misma. A ella lo demás no le importa. De sí misma. Mana, no la consideres tan inteligente. No se trata de inteligencia. O sea, tú tienes un trabajo de hace muchos años, estás en un ambiente, tú escuchas y ves en esos pasillos de todo. Se sabe quién es la más divertida, la más generosa, el más odioso, el más traicionero de todo. Algo en tantos años que tiene la familia Peluche, porque es lo único que yo recuerdo, una disculpa de Bárbara, ha de haber escuchado de Sergio Mayer. Porque Sergio Mayer no es Nacho Casano, por ejemplo, que había participado, pero la mayoría no lo conocían. Yo no la creo tan astuta. Yo más bien la creo maldiculable. Claro, lo que pasa es que le venden la idea de que este es un personaje. Yo realmente, no te dije el otro día que todos están, es que yo soy buena persona. No pasa día que no se digan a sí mismos, es que yo soy bien buena persona. Ay, me da una risa. Hijo de su madre. Por eso te digo, es que lo que tú has visto, lo que te han contado de mí, es un personaje. Yo soy bien buen pedo. Peloloso del señor Garza. No, no me convenza de que sea tan inocente. No es inocente, es egocéntrica. Eso es lo que es. Inocente no. Egocéntrica. Solo ella. No, no, no importa. No, no, no. No, no. ¡Gracias!